Quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti Tu frente, tus cabellos y tu ritmo andan Y el dulce sortilegio de tu vida Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar Mi dulce amor, ven a mí, ven a mí Por Dios Mi dulce amor Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar Mi dulce amor, ven a mí, ven a mí Por Dios Mi dulce amor, ven a mí Mi dulce amor, ven a mí